Hola a todos, en el vídeo de hoy voy a hablar de un jugador que yo considero como uno de los principales candidatos de este año a convertirse en rookie del año y por lo tanto un rival de Zion Williamson que desde mi punto de vista es el candidato número uno para el rookie del año y ese jugador es Michael Porter Jr. de los Denver Nuggets. Antes de nada, si os gustó lo que estoy haciendo como siempre, suscribiros, dadle a like y comentadme ahí abajo lo que opináis y si estáis de acuerdo o creéis que Michael Porter Jr. no va a tener una temporada muy solidaria como rookie o que tal vez vaya a jugar poco o si creéis que va a ser sin lugar a dudas el rookie del año, tampoco creo que esté tan claro pero bueno, ahora ya sí, voy a empezar a hablar de Michael Porter Jr. ¿vale? Para empezar, ¿quién es este jugador? Me imagino que todos lo conocéis, pero es un jugador que lleva ya un año en la NBA pero todavía no ha jugado ningún partido oficial, lleva ahora un par de partidos de pretemporada ¿vale? Este chaval de Michael Porter Jr. es un jugador un poco del estilo físicamente de Kevin Durant un jugador muy alto, de unos 2 metros 10, muy delgado, atlético y con muy buen tiro al final, digamos que Kevin Durant sentó un prototipo y tras él empezaron a surgir varios jugadores como puede ser Brandon Ingram por ejemplo o Michael Porter Jr. que, bueno, las personas ven similitudes con Kevin Durant y aspiran a que sea un jugador como él ¿no? Kevin Durant no hay tantos ni va a haber tantos, pero Michael Porter Jr. puede estar más cerca de él que creo que han estado muchos. Es un jugador que en su último año de instituto era considerado el mejor jugador de Estados Unidos, lo cual no es decir poco pero cuando le tocaba empezar la universidad empezó a tener problemas de lesiones tuvo una lesión grave de espalda, si no me equivoco también tuvo una lesión de rodilla y solo jugó 3 partidos en su único año en la universidad, en Missouri de los cuales creo que solo jugó un partido realmente y los otros 2 jugó unos pocos minutos y en general tuvo una actuación bastante pobre. Esto hizo que él se presentara al draft de la NBA ese mismo año pero su stock había bajado muchísimo evidentemente y otros jugadores fueron seleccionados por delante de él convirtiendo a Michael Porter Jr. en vez de un top 1, 2 o 3 del draft que es lo que se esperaba de él antes de que empezara la universidad en la elección número 14 Esto fue una jugada arriesgada por parte de Denver pero al final Denver es un equipo que estaba más preparado que otros para asumir este tipo de riesgo porque al final Denver ya tiene su núcleo joven en torno al cual construir y evidentemente cuanto más talento consigan sumar mejor pero ya tienen a Nicola Jokic y a Jamal Murray y Gary Harris y otros jugadores por lo que no era tan fundamental para ellos hacer realmente un pick sólido en esa elección por eso optaron por la opción más arriesgada que es eso coger con el número 14 Michael Porter Jr. un jugador que no iba a jugar nada el año pasado y así fue permitieron que se pasara todo el año rehabilitándose con la esperanza de que tal vez se convierta en la pieza clave de este equipo que consiga elevarlos hasta el nivel de ser realmente candidatos al anillo porque ahora mismo son un equipo muy sólido que va a donar muchos partidos en temporada regular y posiblemente den guerra en playoffs pero yo personalmente y creo que la mayoría de la gente no los veo como un candidato sólido al anillo tal y como están les falta más desarrollo por parte de Jamal Murray y Nicola Jokic sobre todo de Murray y tal vez un poco más de solidez o tal vez eso que podría aportar es Michael Porter Jr. una segunda estrella por detrás de Nicola Jokic capaz de anotar en momentos decisivos y por eso optaron por esta apuesta al final Dembre es algo que está haciendo bastante últimamente porque este año mismo seleccionaron en la segunda ronda a Paul Paul de manera similar, es un jugador que no va a jugar este año pero que tiene potencial tal vez de convertirse en algo a la larga y decidieron jugársela al todo o nada Michael Porter Jr. como había dicho un jugador con muchísimo potencial muchos problemas de salud incluso durante la propia temporada pasada mientras estaba operando volvió a tener otros problemas este verano al principio del verano igual o sea que es un poco cuerpo es compro tiene ahí una genética complicada porque por lo que he escuchado su hermana es velocista y también ha tenido varias lesiones ya son como atletas de élite y al mismo tiempo tienen ahí una fragilidad superior a la media pero bueno, al final en la NBA hay muchos medios y mecanismos para cuidar su cuerpo y preservarlo y tal vez consiga realmente ahora empezar a jugar estar sano y conservarse sano que es lo más importante habrá que ver cómo evoluciona eso pero si consideramos que Michael Porter Jr. va a estar sano y consigue tener una carrera adecuada creo que realmente puede ser ese pilar que le falta a los Nuggets para elevarse a un nivel superior empezando ya desde este año ¿qué creo que va a aportar Michael Porter Jr. este año? ¿y por qué creo que va a ser un candidato al rookie del año? para empezar, como decía antes, anotación una anotación y una capacidad de anotar sobre todo en situaciones de uno contra uno con esa ventaja de tamaño al final estamos hablando de un jugador que va a ser alero ni siquiera la pivot o sea, va a ser un alero de 2 metros 10 muy similar a Kevin Durant un jugador que puede abusar de su tamaño y de su envergadura tira por encima de otros jugadores tiene muy buen tiro tiene capacidad también de penetración es abrir con el balón en las manos al final es un auténtico tiene un arsenal ofensivo abrumador y que si es capaz de sacarlo a reducir y realmente recuperarlo de esa etapa de instituto es verdad que no lo ha demostrado en un nivel de competición elevado porque en la universidad jugó muy poco pero casi nadie niega que ese talento está ahí entonces habrá que ver ahora si es capaz de sacarlo a reducir lleva un par de partidos y está teniendo aportaciones sólidas hay que recordar que contrariamente a jugadores como Zion Williamson que hace 4 meses estaban jugando en la universidad lleva como un año y medio recuperándose y entrenando pero sin jugar un partido competitivo en su debut solo anotó 9 puntos en unos 18 minutos pero bueno fue algo este segundo partido que ha jugado que de momento solo ha llevado en 12 minutos anotó 12 puntos con un 6 de 7 de tiros de campo es un ejemplo muy pequeño no quiere decir que vaya a ser un jugador super eficiente ni desde luego que vaya a anotar tantos puntos como minutos juegue porque no va a ser así pero yo veo a Michael Porter Jr. si se le da la oportunidad como un jugador capaz de su temporada rookie de conseguir unos 16 o 17 puntos por partido con un número sólido de rebotes 5 o 6 rebotes por partido teniendo en cuenta su tamaño y bueno la verdad es que no soy muy consciente al final no lo he visto jugar mucho más sobre su potencial que realmente de experiencia personal de verlo jugar así que no sé realmente si es un gran creador de juego pero con que sea mediocre en eso será suficiente ya para complementar un poco más su juego al final esa ventaja de altura puede funcionar un poco con Ben Simmons va a poder ver por encima de su defensor en la mayoría de casos y aunque no tenga la calidad como creador de juego de Ben Simmons es posible que sí que pueda aprovecharse un poco de eso de todas formas su función no es crear juego para eso está Nikola Jokic que es uno de los mejores creadores de juego del equipo y por eso considero que Michael Porter Jr. puede ser clave para ellos Jokic es la superestrella del equipo indudable pero es un jugador de 20 puntos por partido y que difícilmente va a notar más que eso porque no es estilo de juego al final por eso se apoya tanto en Jamal Murray que es un jugador con mucha capacidad ofensiva muy buen tripilista y buen jugador en general pero que tal vez por lo menos a día de hoy le falta algo para tener esa solidez darle otro pilar ofensivo a Jokic en quien apoyarse y un jugador capaz de jugar esos ataques decisivos al final de un cuarto o de un partido es algo que realmente necesita Denver y que Murray por lo menos a día de hoy no está siendo capaz de aportar desgraciadamente para Michael Porter Jr. yo veo un par de problemillas y es que el equipo de Denver es muy sólido tiene muchos jugadores en su rotación y Michael Porter Jr. va a tener que luchar por esos puestos de alero con Jeremy Grant con Juancho Redard Gómez con Will Barton entonces para bien o para mal creo que le va a comer muchos minutos a Juancho lo siento por Juancho me alegro por Michael Porter Jr. habrá que ver cómo avanza eso pero sí que es verdad que con un equipo tan sólido con tantos piezas en su rotación y tantos jugadores con más experiencia que él es posible que no tenga suficientes minutos para dar los números necesarios para ser un rookie del año porque al final los números son muy importantes habrá que ver realmente cómo avanza esto y si realmente supera mucho las expectativas de lo que se espera en su primer año tal vez consiga convertirse en el titular indiscutible del equipo en la posición de Alero y jugar más de 25 minutos por partido yo no estoy muy seguro también porque Denver al final tiene que ser conservador y necesitan o sea no esperan de él un buen año esperan de él una buena carrera y que se convierta eso en un aliado de sus jugadores de cara al futuro por eso tampoco les interesa tanto al menos desde mi punto de vista desgastarlo tanto en su primer año y tendrá más interés en darle un rodaje pero bueno habrá que ver cómo sale al campo una vez empiece la temporada las primeras impresiones han sido buenas ese es un jugador con mucho talento y que tal vez sea el rival de Sion Williamson hay otros jugadores está Llamorant está R.J. Barrett está Darius Garland hay varios jugadores puede que algún jugador de final de primera ronda o incluso segunda ronda surja por ahí como pasó con Malcolm Brockton hace unos años pero considero que Michael Porter Jr. sobre todo por el éxito que va a tener su equipo en comparación con otros si tiene suficientes minutos y se le permite aportar lo suficiente tiene la capacidad de ser una amenaza real para Sion Williamson como rookie del año y bueno esto ha sido todo simplemente quería hablar un poco de Michael Porter Jr. y de lo que puede aportar a Denver y bueno de sus posibilidades de cara al título de rookie del año y a partir de ahora pues toca estar un poco atentos a él y a ver cómo se desarrolla su carrera y esperemos que esté sano que tengáis un buen día adiós y ¡Gracias!